Este es el conocido popularmente como Colegio de Málaga, sede actual de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy José Ignacio Ruiz Rodríguez, el actual decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Les voy a acompañar para hacer un recorrido por uno de los edificios más emblemáticos de la Universidad, que es el Colegio de Málaga. Este edificio data de 1611, la aprobación del levantamiento del edificio, pero el edificio no empezó a levantarse hasta 1626. Lo visto por fuera está coronado por dos torres esbeltas, típica de la arquitectura española de la época de los austrianos. Internamente tiene, fundamentalmente, dos grandes patios, con dos plantas, una superior y otra inferior, y los patios están divididos por una escalera central que es de gran valor artístico. Con una cúpula en forma de elipse y que da cabida al segundo piso, a la segunda planta, que era normalmente el lugar de residencia de los alumnos. La parte de baja se dedicaba más a la enseñanza, al refectorio, al sitio donde comían, al sitio donde se reunían, a la biblioteca. Este colegio corresponde a la segunda oleada de fundaciones. La primera es las fundaciones cisnerianas y todo lo que tuvo lugar a principios del siglo XVI. Y, a partir del famoso concilio de Trento, se promovieron nuevas fundaciones. Muchos de los obispos lo que hacían era, en su diócesis, captar a los alumnos que tenían mejores cualidades o las personas que tenían más cualidades, independientemente de su condición social, y se les proponía una beca para que vinieran a estudiar. Por lo tanto, se les traía el calado a formarse para que luego se vivieran en su diócesis. Este segundo patio es un patio conocido como el patio de la Morera. Esto era una morera y, en la época, era un árbol muy clásico porque se cultivaba muchísimo gusano de seda. Y, como se ve, alberga también ese aspecto conventual, cuando se mira hacia arriba, que tiene también el otro patio, porque el que venía a estudiar venía prácticamente a enclaustrarse y hacer vida, como se entendía entonces, recogida y vida prácticamente por acá. Aquí se recibía formación, lo que hoy casi entendemos, arte y humanidades, ¿no? Las bellas artes, se decían. Las artes incluían, naturalmente, lo que era el estudio de la filosofía, la filosofía natural, que también era la física, el estudio de lenguas era importantísimo, las lenguas clásicas, el latín y el griego, se estudiaba latín y el griego y se estudiaba también historia. Y también se les daba formación en derecho canónico, lo que se llamaban cánones. Un espacio común que existía es lo que actualmente es la biblioteca. Antiguamente era la capilla y lejos de la capilla estaba el refectorio donde comían. Todo esto conforma lo que es actualmente la biblioteca. En el siglo XIX, con el proceso de desamortización, la universidad fue afectada por ese proceso desamortizador y fue trasladada a Madrid, que es lo que se conoció entonces como la universidad central. Este colegio dejó de ser colegio universitario, colegio menor de pobres como antes había sido, y entonces se prestó para distintas funciones. Entre ellas fue colegio, fue asilo. En 1976 concretamente se decidió refundar esta universidad o crear una nueva universidad y se aprovechó para refundar esta y dar cabida a la demanda estudiantil que por los años 70 tuvo lugar. Actualmente el edificio alberga ahora lo que son aulas, aulas de distinto tipo. Aprovechen que conmemoramos el 400 aniversario de la fundación del colegio con actividades que tenemos como teatro, exposiciones que van a haber. El edificio está abierto, salvo los domingos, aunque algún domingo lo abriremos para dar algún concierto, está abierto al público en general para que lo visite y disfrute con el edificio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.